Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré como derrotar al arcángel Eli en The Surge 2. Este es el jefe final y lucharemos contra él en lo alto de la gran muralla. Hay que tener en cuenta que al derrotarle tendrás que elegir uno de los dos finales y después se realizará un guardado automático que te lleva directamente a la nueva partida plus. Si no quieres repetir todo el juego de nuevo para ver el otro final y conseguir su logro o trofeo correspondiente, realiza un backup de la partida antes del combate. Para este jefe la clave es tener la mayor cantidad de resistencia que podamos. Es recomendable tener al menos 270 si queremos derrotarlo fácilmente. El jefe tiene una gran cantidad de ataques y combos. Si no conseguimos bloqueos perfectos podemos bloquearlos de forma normal y aún así sobrará resistencia para atacar o huir para recuperarnos. Para conseguir el arma secreta de este jefe tendremos que romperle las seis partes del cuerpo antes de derrotarle. ¡La gloria de la gloria! Reborn in a cleansing fire! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!